En este vídeo voy a tocar un tema muy impresionante y muy impactante también, naturalmente. Un tema que la mayoría de la gente, no todos, pero la mayoría de la mayoría no espera. Hablo del futuro. Viajantes del espacio y el tiempo, o sea, viajeros del tiempo, como comúnmente se dice, sí conocen el futuro. Como los ángeles y los demonios también. Son ángeles también. Ellos saben cómo será el futuro. Pero la gente en general, la humanidad, como ha sido todo un engaño, hace 6.000 años ha sido todo un engaño, o sea, todo lo que usted ha aprendido, ha visto, ha conocido, todo es mentira. Todo es un falso, a base de mentiras. Habló de la historia, de los acontecimientos, de las creencias, mentiras. Jesucristo dice que el gobernante de este mundo, Satanás, es el padre de la mentira. O sea, el padre el que comenzó con las mentiras, diciendo a Dan y Eva que no iban a morir si desobedecían a Dios comiendo un árbol prohibido. Murieron. Ahora Satanás va a morir también. Y sus demonios. Entonces, el futuro. La gente le ha enseñado a las películas de Hollywood, los comentaristas, los políticos, siempre, siempre, siempre un futuro ensombrecedor, tétrico, triste, negro. Claro, empiezan a hacer cuentas de que, bueno, la superpoblación es desbordante. Habrá 7.500, 8.000 millones de personas. Eso no hay quien le dé de comer. Claro, sí hay de comer, pero no lo van a hacer. Luego hay enfermedades, hay guerras, hay racismos, hay religiones satánicas, religiones fanáticas, hay terrorismo, hay el negocio de las religiones, la mentira de las religiones, están las políticas, los tratados, fábricas de armamentos, necesariamente guerras, temor a una guerra nuclear, o sea, la superpoblación, la gente muriéndose de hambre, ya se está muriendo de hambre, millones, niños, sobre todo. Luego el satanismo, el espiritismo, las pedofilias, los crímenes, o sea, la gente ve un futuro horrible. Ya hoy presente, ya lo es. Pero es que viajando hacia el futuro, los comentaristas, los políticos, los pensadores, dicen, no, el futuro, pues de aquí a 50 años la Tierra va a ser un infierno, ya lo es, pero un infierno de horror, donde la gente tendrá que vivir en casa con armamento, con metralletas, y todo, como una caja de caudales, ¿no? Y rastos, pues hoy lo es en las calles, niños y niños, rastados, violados, asesinados, rituales satánicos, pero es que en el futuro piensan, bueno, ya lo hacen hoy, entrarán a la casa con metralletas, cogerán a los niños, cogerán a la gente, y la droga, pues ya son los amos del mundo. O sea, hoy la droga mueve billones de dólares, todos metidos en la droga, hay políticos, reyes, religiones, todos, metidos en tráfico de drogas, ganando miles de millones. O sea, el consumo de droga es mundial, o sea, se tienen que plantar, o coca, y, bueno, fabricar droga para miles de millones. O sea, el medio mundo ya está metido en la droga, ¿no? Ya es necesaria la droga, como las guerras. Bueno, la gente cuando habla del futuro, pues ve algo horrible, según las estadísticas, según los acontecimientos actuales, ve horror, ve un mundo de horror oscuro, donde todo es contaminación, ya lo es, o sea, pero las aguas contaminadas, todo. Hay películas, por ejemplo, aquellas películas hicieron de los años 80, de Mark Mas, Mel Gibson, en Australia las rodaron, de cómo sería la Tierra después de una catástrofe nuclear, donde se ven gente bandida, con motos, con coches por la calle, robando, matando, asesinando, o sea, eso sería el mundo futurista, ¿no? Más o menos es la creencia común, según las estadísticas, según los acontecimientos palpables que se ven, de cómo será el futuro. Ahora, yo les voy a decir otra estadística, otro futuro, que será el real, y lo digo con conocimiento de causa. Les voy a decir un futuro, cómo será la Tierra, planeta, Tierra, en el futuro, y la humanidad, los animales, tal. ¿Cómo será? Dentro de muy pocos años. Pues les voy a decir algo que va a sorprender, porque la gente, bueno, ya digo, pues generalmente la gente ya tiene en su pensamiento la idea de que en muchos casos es el mejor morir que seguir vivo. Pero yo les voy a decir cómo será el futuro de la humanidad en la Tierra, lo cual la mayoría, no todos, la mayoría no van a creer, no lo pueden creer, pero va a ser así, como yo les diga. Porque yo todo lo que he dicho se ha cumplido. Mire, futuro de la humanidad, en unos años. La Tierra estará limpia de contaminación. No habrá radioactividad por ningún sitio. No habrá campos de minas, porque todavía hay minas sin explotar de la Primera Guerra Mundial. Es raro el día que no, niños, gente, gente en las plantaciones, en la selva, que no pisa una mina y no destroza su pierna o muere. Minas de la Primera Guerra Mundial, que plantaban una mina, ni plano ni nada, y luego ahí se quedaban las minas. Y van cayendo gente de casualidad, que van andando por las selvas, minas de años, de décadas, y explotan. O minas actuales, de la Segunda Guerra Mundial y actuales. No habrá minas, no habrá radioactividad, no habrá armamento nuclear, ninguna bomba nuclear, ni fabricación de armamento nuclear, ni fabricación de armamento normal, de armamento militar, convencional. Hoy en día, quiero anticipar, hoy ya, en el mundo entero, no hay una sola bomba atómica nuclear que funcione. Se han desactivado todas. Todas. Y lo saben. Tienen terror. Hoy ya tienen, viven con terror. Los políticos, Rusia, China, Corea del Norte, Israel, Irán. Saben que no funciona. No la van a poder hacer funcionar. Jamás. Hoy ya no funciona. Es decir, es un anticipo de lo que vendrá. No habrá armamento nuclear. Será desactivado todo y destruido. Desintegrado, como las Torres Gemelas. No habrá grandes ciudades apestadas de gente, de calle, de coachuelas, de guetos. Habrá plantaciones, casas individuales, chalés. Muy bien creados. Con plantaciones, arboletas, flores, frutas, vino, olivos. Habrá de todo tipo de frutas. Un sol constante, suberante. Un clima tropical. Playas blancas, con arena blanca. Mar azul. Gente alegre. Gente joven. No habrá viejos. No habrá enfermos. No habrá inválidos. No habrá pobres. Porque todo el mundo va a tener sus villas, sus casas, su familia, sus amigos. No habrá ladrones. No es necesaria la policía. Ni los políticos. Ni menos las religiones. Habrán desaparecido todas. No habrá catedrales. Todas serán destruidas. Se van a quedar como las Torres Gemelas. Un modelo. Y la torre número 7, desintegrada. Todos. Todos los edificios religiosos destruidos. Sin excepción. Ni tampoco habrá religiosos. De estos pedófilos satánicos. Repugnantes. Ladrones. Habrán desaparecido todos. No va a quedar ni uno. No habrá satanistas. De estos que rastran niños. De rituales satánicos. Salud y verbo. Para que los demonios les den bienes. Dinero. Posesión. Riqueta. Tampoco habrán desaparecido todos. Se habrán esfumado. Habrán perecido todos. Sin excepción. Tampoco habrá racismo. Porque Dios ha creado la humanidad con una diversidad de color. O sea, unos son más morenos. Otros más claros. Otros más amarillos. Otros más amarillos. Pero gente joven, simpática. Porque cuando, por ejemplo, las razas de color se mezclan un poco, ya no parecen ni de color. Hay muchas películas de Hollywood que son personas afroamericanos. Pero no parecen de color. Parecen blancos. Y unas generaciones futuras ya no habrán ni de color. Porque las razas cuando se mezclan un poco. Ya un chino, por ejemplo, que se mezclara con un africano. Pues ya no sería ni chino ni africano. Sería un color ya un poco claro. Y ese se mezclaría con un europeo ya. O sea, no sería ni chino ni africano ni blanco. Porque sería un color sano, como de playa. Habrá gente siempre alegre, inteligente. Habrá lugares espaciosos por la tierra para visitar. Bosques, montañas, gente alegre, alpinismo, deportes, caballos. Habrá animales de todas las especies. Pero no serán animales salvajes. Los animales no son salvajes de propia existencia. Sino que, instintivamente, son salvajes, se llama así, porque tienen que comer y cazar para comer. El hombre lo hace lo mismo. Usted se come un pollo, un conejo, o lo que sea. Pero claro, usted se va comiendo un animal que es silvestre y se lo come porque tiene hambre. Los animales hacen lo mismo. Cuando un animal, un león, caza es porque tiene hambre. No por matar. El hombre mata por matar, por placer, por sabismo, por poder. El animal no. Cualquier animal no tiene hambre, no tiene por qué matar. Se va, viene, ve cualquier cosa y se va. No ataca. Hay muchos leones, cierto, que han cazado una cebra o lo que sea. Y está otro animal de al lado del león y el animal está satisfecho. Y hay otro animalito que podía cazar. Si tuviera hambre, no lo hace, no hacen caso. Está satisfecho. Dios no ha hecho al animal para destrozar vidas. No habrá insectos peligrosos, ni epidemias, ni hospitales, ni bomberos, ni policías. No habrá policías, no habrá ladrones. La gente tendrá sus propiedades, no habrá dinero. Habrá propiedades, gente que tendrá sus tierras patiosas, sus campos, sus olivos, sus frutas, sus naranjos, o coliflores, o patatas, o remolachas, o lo que quiera plantar, sus bodegas con vino, sus chimeneas, su gran salón con sus cristaleras, vistas al mar, vistas a la montaña. Habrá viviendas sanas, modernas. Habrá gente feliz. Y se hablará una sola lengua. Dios confundió las lenguas en Babel. Se hablaba antes de todo el Babel una lengua, un idioma. Dios confundió para que se extendieran por toda la Tierra. Cuando esto pase, Dios volverá a reunir la humanidad con una sola lengua. Así que cualquier persona que viaja a cualquier país del mundo, a una isla perdida, hablará el mismo idioma. No le conocerá a nadie. Buenos días, amigo, ¿qué tal? Hombre, ¿de dónde vienes? Te da un abrazo a usted. Da igual de qué raza, de qué isla, de qué país. Se hablará una sola lengua. La gente se entenderá. Somos una familia, todos venimos de Atanieva. Bueno, no habrá más muertos. No habrá más muertos. Nadie se morirá. Ni los animales tampoco. Sería ilógico que una familia alegre, feliz, con niños, que tenga unos perritos, unos caballos, y la familia viva siempre, y el perrito un día es viejo y se muera, y aparezca un día los niños que juegan durante años con el perrito, le ven muertos, llenos de gusanos, o el caballo, o el loro. Los animales están hechos para vivir, porque el Creador ha hecho al hombre en la misma existencia que el animal. Dice la Biblia en el Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 y 20, que el hombre tiene la misma situación que un animal. Además, el hombre está hecho para cuidar de los animales, no a viceversa. Y la Tierra estará suficientemente habitada, da igual a los millones de personas, porque la Tierra está vacía. Si miramos los continentes que serán habitados, polo norte y polo sur, que son más grandes que toda Europa, los desiertos, que son más grandes que medio mundo, o lugares selváticos que no vive nadie, si cada persona tuviera unos miles de metros cuadrados para vivir, la Tierra estaría vacía con 10.000 millones de personas, y 20.000 millones. Se llenará la Tierra, toda, y no habrá poblachos, ni cementerios, ni casuchas, ni muertos de hambre, ni marginados, ni guerras, ni pobres, ni infelices, ni corruptos. Todo habrá pasado. Ese será el futuro de la humanidad. Y es más, vendrán todos los que han muerto a la vida. O sea, todos los millones que han muerto volverán a la vida. Jesucristo y sus apóstoles y sus profetas de Jesucristo resultaron muertos como cosa común. El día que murió Jesucristo, le mataron el clero asqueroso ese, el día que murió Jesucristo, dice la Biblia, que resultaron un montón de muertos. Ese mismo es un momento. En Mateo capítulo 27, versículos 51-53, dice, morir Jesucristo y empezaron a resultar gente. Ya diré dónde está la gente. Millones. Y Enoch no murió, y Elías, el profeta, no murió. La gente no morirá. Dios no ha hecho al hombre para morir, ni los animales. Dice en la Sagrada Escritura que Jesucristo dio su vida para rescatar la monedad de la muerte. Y ahora llega ese momento del rescate ya cumplido y su misión. La gente no morirá mal. Empezará por ese joven fuerte, no habrá viejo, no habrá vieja, no habrá enfermo, no habrá inválido, no habrá pobrete, no habrá bajito, no habrá gordo, habrá gente perfecta, gente sana, gente fuerte y feliz por la eternidad. Y tampoco habrá demonios. Porque los demonios habrán desaparecido, son los culpables del mal de la tierra. Y Lucifer con ellos serán exterminados para siempre. Ya lo están encerrando. O sea, un futuro inimaginable. Fantástico. Pero lo dicen las Escrituras. Dice en el libro de Rehabilitación, o Apocalipsis, capítulo 21, versículos 4 y 5, dice que la muerte, las cosas anteriores, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, son cosas del pasado. No se recordarán más. Pero fíjense una cosa, un detalle. En el capítulo 21 de Rehabilitación, en el versículo 25, hay un detalle que la gente no... Dice que ya no habrá noche tampoco. Bueno, la gente no se piensa, bueno, ¿qué significa eso? No habrá noche. Claro, la luna, el sol, el día, la... Porque la gente, hasta que la tierra se restaure, la superficie en un paraíso, y desaparezcan ciudades, cementerios, bombas, minas, carros de combate, y desaparezca todo, se esfulmine, se convierta en tierra fértil. Y no queden nada más que árboles, animales, peces, aves, se limpia la tierra, se sane todo, porque la tierra por sí misma se sanea. En mil años, si no se tocara, la tierra sería un paraíso, sin tocar nada. Pero es que habrá ángeles que lo cuiden, que recreen la tierra en un parque. Y el pasado histórico no se recordará, no existirá, como si no hubiera existido el pasado. Y la gente, que habrá millones de sobrevivientes, que estoy comentando, de momento, hasta que la tierra se restaure, vivirán en el centro de la tierra. Allí ya les están esperando montones de personas, con casas, con ropa, con alimentos, con muebles, con alegría, con sorpresas, con felicidad, con salud. Cuando el Cristo curaba a la gente, las curaban en un momento. Le llevaban a los enfermos, cojo, manco, los curaban en un momento. Gratis, claro. Y los apóstoles igual. Y resultaban los muertos, pero era instantáneo, no eran terapias de años, de no. Entonces la gente, transferida al centro de la tierra, hasta que la tierra, a la vez, se restaure, todo, se quite el peligro, y se quede ya, no a bosques, para que se reparta la tierra, después, a los que están en el centro de la tierra, equitativamente. Y entonces, la gente, en el centro de la tierra, no hay noche. No existe la noche, dice, Represión capítulo 1, versículo 25, porque la tierra, el centro, tiene un sol central. Entonces, la tierra, el centro, es hueco, y hay continentes, lagos, ríos, bosques, animales, gente, pero no hay luna, solo un sol, y alumbra a todo el centro de la tierra. Es decir, no existe la noche. La noche está en la superficie. Y cuando la gente se restaure, y venga a la superficie, para habitar el planeta, y poblarlo de nuevo, y se reparta la tierra, que te trae cada familia, sus tierras, sus casas, sus animales, de compañía, sus caballos, perros, loros, o leones, lo que quiera tener, porque todo será. Entonces, la tierra se abra noche. Es un futuro inimaginable. Es un futuro que será así, porque es el futuro, que dicen las Sagradas Escrituras, que será así. Con un gobierno, no dice la gente en el Padre Nuestro, venga a nosotros a tu reino, a Dios, y hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Ese reino, que promete que viene, y ya está aquí, será el que acabe con el mal, y los gentufos, y los demonios, y los perros, y los satanistas, los pedófilos, los criminales de niños, la gentufa, los demonios. Lo acabará todo. Como las Torres Gemelas, y la torre no se ha fulminado, desintegrado. Y se acabó. Y los sobrevivientes, serán transferidos al centro de la tierra. Al centro de la tierra, ya les están esperando. Hay gente esperando, millones. Preparados sus casas, no hay problema. Nada más serán transferidos, y se verán jóvenes, enseguida fuertes. Un viejo, desde el 70, 60, 90 años, se verán en un instante de tiempo, se ha puesto la misma persona joven. Y las mujeres, jóvenes, bellas, guapas, no habrá feo, no habrá gordo, no habrá bajito, no habrá gigante, no habrá todo. Habrá gente, como Dios quiso, a la imagen y semajanza de Dios. Todos perfectos, felices, por la eternidad. Ese, es el futuro real. El futuro que presagian, los corruptos, los ladrones, los pedófilos, los que venden parcelitas de la tierra, los que ganan fortuna con el negocio de la religión, los satanistas, es su futuro. Ellos no tienen futuro. Por lo cual, ellos cuentan su futuro. Es la muerte, la destrucción, el desaparecer, y el ser odiados para siempre y olvidados. Es su futuro. Pero el futuro de las personas buenas, que hay muchas, es el futuro que yo he dicho, es el futuro que marca en la Sagrada Escritura. El reino de Dios, que piden los cristianos, el Padre Nuestro, ese reino, acabará con todo el mal. Y habrá un rey, Jesucristo, un rey, que gobernará sobre la raza humana, por la eternidad. Y la gente, por la eternidad, será feliz. Podremos inventar, pintar, viajar. El cerebro humano está hecho para vivir millones de años. El ser humano está hecho para vivir eternamente. Y así eternamente estaremos felices aprendiendo cosas, viajando, pintando, aprendiendo música, amando, teniendo hijos, siendo felices cada mañana que se despierte uno. Y mirar por la ventana, y ver el sol, y ver el mar, y ver su familia en paz, y ver los amigos, y ver la chimenea, y el café, y el desayuno, y el viajar con un caballo por las playas, y el correr con los perros, y el reír. Ese es el futuro que espera la humanidad. Ese es el futuro real. El que cuentan los cuentistas, los corruptos, los miserables, es su futuro. Que no es futuro, porque no le tienen lo mismo que los demonios. Esa es la verdad. Muy pronto llegará ese futuro, para mucha gente que ni lo espera, otros sí. Aricánimos, porque el futuro que yo he dicho, es el que va a haber para siempre, para la gente que lo merece. que es el que va a haber para siempre, lo que va a ser. Si es el que va a ser, el que va a ser, es para siempre,